En este video tutorial veremos la asignación de materiales a los objetos que tenemos en la escena En primer lugar como criterio de asignación de materiales vamos a empezar por el pabellón que sería el tema importante que debemos desarrollar y en este caso se denomina PK, que a su vez si nosotros observamos como está no puedo ocultar porque está activa la capa, como está estructurado este modelo observen que tenemos por un lado lo que es superficie, vamos a acercar la vista tenemos por un lado lo que es el pabellón, pero la parte de superficie del pabellón y la estructura del pabellón luego tenemos estos dos cerramientos que corresponden al acceso y a su vez esta pantalla que hace de tímpano del pabellón o de la cubierta está con capas subdivididos en sólido, tuberías, vidrio y texto texto se refiere a este cartel de acceso vamos a empezar aplicando materiales al elemento superficie para esto vamos a seleccionar el objeto y vamos a aislar la selección así trabajamos cómodamente en el caso de materiales vamos a trabajar con la asignación de materiales en la capa que sería toda esta columna que está acá picamos acá en este círculo blanco correspondiente al objeto superficie se abre el panel de materiales por capa o materiales de capa tipos de materiales elegimos materiales que viene predefinido en rinoceros, plástico podemos elegir el color y vemos que tiene predeterminado reflectividad al 100% y claridad pulido aquí vamos a elegir el color 243 235 112 aceptar vamos a poner visualización renderizada para lograr después algunos efectos de reflexión personalizar este material para agregar otros canales y colores personalizado y acá en brillo y en reflectividad vamos a poner un color para que podamos apreciar después en el render final con los efectos de la luz y del entorno diferentes tonalidades de este amarillo en el brillo y en la reflexión vamos a empezar por el brillo 242 218 y 148 vamos a aceptar en reflectividad también le vamos a poner un color 242 233 207 aceptar y ahora aceptar aquí el nombre cuando pusimos personalizado cambió el nombre así que vamos a poner de nuevo plástico y superficie y vamos a aceptar si picamos acá podemos ver dispuestos los materiales por ejemplo en forma horizontal si lo queremos ver por ejemplo con en tamaño más grande podemos picar en miniatura grande y ahí podemos recorrer todos los materiales este sería el plástico que no está miren que no está asignado y son materiales que corresponden a los bloques que están insertos en la escena seleccionamos podemos buscar este material y corresponde a este donde el triángulo se pone amarillo observen que este es el material activo tiene el nombre de plástico superficie podemos hacer un renderizado se puede apreciar acá algunos efectos de reflexión y de brillo continuaremos con la asignación de materiales activamos desde el panel de capas la capa estructura seleccionemos material por capa seleccionamos pintura y aquí en el color vamos a ingresar 44 44 44 128 aceptar 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 una vez finalizada vamos a ver los dos tímpanos que cierran este pabellón que en esta estructura de capas está agrupado con el nombre de acceso empezamos aplicando material a la capa sólido observen que es tanto de frente como en el frente posterior seleccionamos material por capa y en este caso vamos a elegir el mismo material que pusimos en la cubierta picamos acá igualar y sobre esta superficie observe que se instancia el material en este caso las propiedades y todas las opciones de este material son idénticas de modo que si modifico las propiedades de una se modifican también en forma simultánea la otra aceptar luego vamos a la tubería en la capa tubería si ocultamos están todo lo que hace al marco y a la estructura de esta carpintería seleccionamos material por capa y también vamos a realizar igualar seleccionamos la estructura para que tenga el mismo material tenemos los vidrios y acá en vidrios vamos a agregar un material vamos a elegir vidrio y vamos a personalizar para poder cambiarle el color empezamos poniendo el nombre vidrio cambiamos el color ingresemos 191 191 255 aceptar en la capa en la capa personalizamos seleccionamos un color 242 9 9 aceptar y acá como queremos que sea un cartel luminoso vamos a opción avanzada y activamos iluminación automática para que sea autoiluminante y también reflectividad fresner observemos que tenemos carteles de exposición en ambas caras de este pabellón 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4